Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Emanuel Manfredi, fotógrafo de Argentina. Quiero contarte que voy a estar realizando un tour por España donde voy a llevar mi workshop Magic Anywhere a diferentes ciudades. ¿Cuál es el objetivo de este workshop? Es el que nunca más te sientas limitado por la locación. Con el poder de edición vas a poder lograr la foto que sueñas. Voy a enseñarte toda la teoría para que tus fotos salgan bien desde la cámara, pero además voy a enseñarte las herramientas y técnicas que yo utilizo para que mi foto pase una foto simple a una foto mágica. Mi pasión además de la fotografía es enseñar y me encantaría que seas parte. Si te querés sumar, escribime. Nos vemos ahí.